Que se mueva el Espíritu de Dios en este lugar En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Muévete Señor y llénalo de mí Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Los jóvenes y viejos a una Celebrando al rey ¡Aleluya! ¡Cantamos! 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 ¡Felicidades! 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 Yo me alegre con los que me besían A la casa de Jehová iremos Yo iré y tú irás A la casa de Jehová y yo iré Yo iré y tú irás A la casa de Jehová y yo iré Yo iré y tú irás A la casa de Jehová y yo iré Yo iré y tú irás A la casa de Jehová Dígalo Yo iré Y tú irás Dígalo una vez más Yo iré Yo iré Al hermano que tiene la par Eso A la casa de Jehová Yo iré Y tú irás A la casa de Jehová Una vez más Yo iré Y tú irás A la casa de Jehová Yo iré Sí, señor Vamos Vamos Se atreve a saltar ahí en su lugar Eso es Se atreve a agarrarle la mano al que tiene la par Ah, sí Y cantamos juntos Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová iremos Y yo iré Tú irás A la casa de Jehová Yo iré Y yo iré Y tú irás A la casa de Jehová Yo iré Y yo iré Y tú irás A la casa de Jehová Yo iré Dígalo Y yo iré Tú irás A la casa de Jehová Yo iré Y yo iré Tú irás A la casa de Jehová ¡Saltando! ¡Y ahora celebra! ¡Y a su nombre! ¡Saltando! ¡Concubiendo! 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 ¡Sí, señor! ¡Vamos a cantar! ¡Y ahora celebra! Música Cantos de liberación son los que me rodearán Al sofar del jubileo las cadenas se abren ya Y cantos de liberación son los que me rodearán Al sofar del jubileo las cadenas se abren ya El triste y el evitivo y el ansioso tiene paz Tu cuerpo me ha llegado tu libertad El cansado tiene fuerzas en el verso Sanidad Mis pecados se arrepiente Y limpio que da ya Bendito Él es el único Bendito 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 Los libres tienen un grito de victoria Y decimos Tantos en mi reacción Son los que me rodearán Al shofar del jubileo las cadenas ¡Cántelo! Tantos en mi reacción Son los que Al shofar del jubileo las cadenas se abren ya De él dice Que de bicho Y racion De paz Pues hoy ha llegado Tu libertad El cansado Que de fuerzas El enfermo Sanidad Respechados El ambiente Y limpio que da ya ¡Aleluya! Listo para salgar ¡Ahora salta! ¡Ahora salta! Ahora salta, ahora salta, ahora salta, ahora salta, ahora salta para tu Dios Ahora corre, ahora corre, ahora corre para tu Dios Sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo para tu Dios ¡Y ahora grita, ahora grita, ahora grita para tu Dios! ¡Listo para correr! ¡Y ahora grita, ahora grita, ahora grita, ahora grita! ¡Y ahora grita, ahora grita, ahora grita para tu Dios! ¡Y ahora grita, ahora grita, ahora grita para tu Dios! ¡Y ahora grita, ahora grita, ahora grita para tu Dios! ¡Y ahora grita, ahora grita, ahora grita para tu Dios! ¡Aleluya! 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 que soy loco, si yo, yo lo hago solo, saltando, y que me importa que creí, que no entienda y que me diga que soy loco, si yo, yo lo hago solo para ti, eso es. Y a su nombre. ¡Aleluya! Usted sabe que en su grito hay victoria, usted sabe que en su boca hay poder de la vida, usted sabe que en su boca hay libertad. ¡Aleluya! 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 Rey vencedor, y tú peleas mis batallas. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!